Arranca solas cuando el diablo está Pasándose por tu vida feliz Y no preguntan por qué ahora son más Y el panorama es todo un porvenir Para allá es claro, siempre hay más lugar Y nunca paran de reproducir Embadurnadas para liquidar A todo aquello que te haga reír Y en su trasero lleva todo el mal Y poco ve lo bueno que hay en él Que nada sirve entrar a conversar Ella decide qué hace con tu piel ¿Quién les va a exigir que no existan más? Si el negocio es claro y ya no tiene marcha atrás ¿Dónde está Miguel? ¿Quién se lleva a Juan? Ellas no perdonan si en sus ojos te cruzas Mano derecha de todo poder Y tu destino puede controlar Ella seduce con su boca infiel Y su patada te puede extasiar Pero cuidado porque no va a ser Nunca de tu dominio personal Una estúpida te podrá hacer ver Que no precisa de tu bienestar Y en su trasero lleva todo el mal Y poco ve lo bueno que hay en él El ala siempre entrar a conversar Ella decide qué hace con tu piel ¿Quién les va a exigir que no existan más? Si el negocio es claro y ya no tiene marcha atrás ¿Dónde está Miguel? ¿Quién se lleva a Juan? Ellas no perdonan si en sus ojos te cruzas Y en su trasero lleva todo el mal Y poco ve lo bueno que hay en él De nada sin entrar a conversar Ella decide qué hace con tu piel ¿Quién les va a exigir que no existan más? Si el negocio es claro y ya no tiene marcha atrás ¿Dónde está Miguel? ¿Quién se lleva a Juan? Ellas no perdonan si en sus ojos te cruzas ¿Quién se lleva a Juan? Yo no he no me intento Bueno, quiero decir,静 Idiotas ¡Suscríbete al canal!